Tu moneda no es más que un mineral como el Xilex Pero mi capital intelectual no está en el IBEX En él no causa impacto, ni el pacto ni el adversario Exacto, mi poder es personal, no fiduciario Hará un buen chista aquel que intente decir lo contrario Le reto a que se presente voluntario Y verán que generado sin ingreso monetario Comediantes trabajando a cambio de ningún salario Yo no veo tan poderoso a ese caballero ¿Qué pedo? Si de otra forja emergió su acero ¿Cuánto daño haría sin buen armero? ¿Y cuánto guardaría su compostura en una armadura de cuero? Es mejor que analices lo que dices El árbol sobrevive sin la rama pero no sin las raíces En un estrato superior solo hay más directrices Las órdenes las dan desde el sustrato las lombrices Así que te sugiero que aterrices Y no conforme con eso le pidas al seso que profundice Solo existe un poder que todo poder garantice Ahondar hasta que cada cuestión se subatomice Solo puedes comprar aquello que está a la venta Pero en qué mercado encuentras felicidad Argumenta La pobreza real está en la mente no en la renta Aunque te parezca rico el que convienes lo aparenta Si tanto le preocupa lo que ocupa le conviene Saber la jerarquía diga cuál a cuál contiene Cuando el intelecto de ningún cofre abierto proviene Pero una cabeza llena hace que su saco se llene Establecer la prioridad es esencial Y otorgarle más valor a lo material demencial Pero cómo iba a saber vuestro entender superficial Que sin base no hay orden ni palabra sin inicial Tiene la culpa acaso el cine del cinismo Pues lo mismo el capitalismo de tu consumismo Busca excusas tontas monta tu subdescapismo Afronta de manera pronta ese materialismo Una burda tecnología de cambio te estremece Qué horror concederle más valor del que merece Pero ni la nobleza ni la pobreza envilece Tanto real que la teme como aquel que la enaltece Mantén tus conclusiones vagas fuera de mi vista No insistas antes de que tu acecación persista Tener menos no te hace más santo, monoteísta Tu falsa humildad es otra forma de ser clasista Mi visión de la tuya vista Me llamas inmoral cuando al final somos igual de moralistas Lo que pasa es que vamos por distintas autopistas Tu moral no es universal, tan solo es populista ¿Qué ganas más que yo? La madre que me trajo Majo, tú solo sumas mayor grosor en tu fajo Sería injusto llamar a esta plenitud trabajo Mientras sufres las horas que invierto feliz a destajo Compra lujos nuevos, disfruta de sus destellos Hasta que a los tres días te hayas cansado de ellos Y trabaja disgusto para obtener nuevos sellos Con los que cambiar tu infelicidad por objetos bellos